Buenos días, estamos en Ecuaciones Extravagantes, la serie, presentando el problema 16 de los 425, esta vez clasificado o en la categoría de contar cosas. Este es el tipo de problemas que no quieres encontrar en un examen. El problema dice que un fulanito compra 11 sías pagando 350 euros por cada una, pero se le pierde un cierto número de sías y entonces para reponer el dinero tiene que aumentar el precio en 50 euros por cada una de las sías que ha perdido. Buenos días, desafortunadamente en América Latina la matemática se ha utilizado como una herramienta para clasificar a la gente. La matemática no tiene ese propósito, la matemática tiene el propósito de enseñarte a resolver problemas y por lo tanto cuando te cuesta aprender es necesario que alguien te enseñe con paciencia. Este tipo de problema está redactado, está muy bien, está en un paquete de problemas, pero yo no le encontré solución algebraica y cuando traté de encontrarle solución algebraica el resultado me dio cero. Ahora voy a ver por qué. Bueno, para resolver el problema traté de enfocar la situación desde una hoja electrónica. Tiene 11 sías, pierde una cantidad de sías, el precio total multiplicando 350 por las sías que tiene, el agregado esperado, pero luego tengo una columna donde estoy identificando el faltante. Veo claramente que mientras más sías pierde y aún reponiendo la cantidad de dinero esperada, más le falta dinero. En consecuencia, usando esa fórmula que pretende aplicar, nunca va a encontrar el punto óptimo en el cual va a poder reponer el dinero que está perdiendo con las sías que está perdiendo. En consecuencia, vemos que el precio de las sías que tiene, agregándole la cantidad de 50 euros por cada una de las sías que ha perdido, pues simple y sencillamente cada vez va a tener menos ingreso, es obvio. Luego, traté de aplicar una nueva fórmula en el cual estoy multiplicando el precio de las sías, o la cantidad de sías, perdón, por el precio más el agregado de 50 euros por cada una de las sías perdidas. Pero en este caso me doy cuenta que inmediatamente el precio pedido empieza a subir y a subir y se vuelve una cantidad exorbitante. Tampoco esa fórmula sirve. Bien, y para concluir diré que, de acuerdo a la forma en que yo leí el problema, la única solución es que el sujeto haya perdido cero sías. No podía perder ninguna silla. Esto me lo dio tanto la solución algebraica como la solución en computadora. Tú puedes resolver los problemas en computadora. Si no te gusta el álgebra, puedes aprender a plantearlos en computadora. Eso es perfectamente válido. Obviamente, el álgebra tiene una pequeña ventaja, y es que cuando no tienes computadora puedes usar el álgebra. Pero, igualmente, si aprendes a usar bien una hoja electrónica y aprendes a plantear bien los problemas en una hoja electrónica, podrás ver muchas cosas sorprendentes. Es igualmente válido. Y de encima. Y de encima. De encima. De aquí. De Markus.